¿Cómo se trata de un procedimiento que se gesta el día viernes de la tarde en que parte en sectores cercanos a nuestra frontera? En un bus procedente de Bolivia se encuentra un horno industrial que está a mi espalda, el cual es detectado a través de perros de detector de drogas, ejemplares caninos, y también con elementos que tenemos que son elementos tecnológicos, como son los densímetros. Las drogas que encontramos que se incautaron, estamos hablando de pasta base de cocaína, estamos hablando de clorhidato de cocaína y también estamos hablando de marihuana prensada tipo Cripi, que es una droga de origen colombiano, cinco veces más potente que la marihuana tradicional. Lo que quisiera destacar es que estamos realizando desde hace bastante tiempo un trabajo conjunto con nuestras policías, con carabineros, con policía de investigaciones, con el Ministerio Público, el gobierno regional, el gobierno central, abocados a todo lo que se refiere al tráfico de drogas y al contrabando y otros delitos asociados. Estuvimos efectivamente hace pocos días en la frontera, dando inicio a todo lo que es el trabajo de deshabilitación de pasos ilegales que son utilizados permanentemente y usualmente por personas que cometen delitos de tráfico y de contrabando. Efectivamente, los cinco fueron puestos, todos adultos, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía, la audiencia de control de detención, el día sábado por el Ministerio Público y todos ellos quedaron en prisión preventiva. Esa es una sustancia muy poderosa, incluso ha sido genéticamente mejorada en cuanto a su grado de fuerza, ¿no es cierto?, del tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que posee la marihuana y por ello tiene un tratamiento distinto, es decir, es cultivada de una manera más sofisticada y por supuesto tiene un precio mayor y un mayor grado de adicción, que es lo que a nosotros nos debe preocupar.